hola hola en el vídeo de hoy vamos a preparar un rico caldo de papa y los ingredientes de nuestra rica receta son 2 litros de caldo de pollo, un manojo de cilantro, un cuarto de taza de arroz y 7 papas medianas vamos a freír nuestro arroz para agregarle el caldo vamos a agregar aceite de oliva vamos a poner a cocinar nuestras papas en agua ya tenemos nuestro arroz cocinando, le vamos a agregar los 2 litros de caldo de pollo ahora vamos a pasar a picar el cilantro ya está la papa cocida, ahora vamos a pasar a cortarla en cuadritos pequeños harrapado de pollo, pero ya está el marzo le, ya está el que tenemos la papa picada la vamos a pasar al caldito y la vamos a agregarle sal ya está nuestro caldito de papas finalizado ahora lo vamos a dejar que enfríe para pasar a servirlo y probarlo espero que les haya gustado mi receta no olviden darle like suscribirse y si gusta alguna receta en especial me la pueden dejar en sus comentarios